México, que su magnificencia ilumine nuestro camino, su amor contagia nuestro corazón, con su manto cubra nuestra familia y su imagen siempre nos recuerda a la fe. Hoy atestiguamos uno de los más grandes movimientos sociales con gran impacto a nivel mundial, que es vigente desde hace 489 años con la aparición de la amada y venerada Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre de 1531, el Cerro del Tepeyac se vuelve el Cerro del Milagro. Hoy en día en las faldas del cerro se encuentra la petición que le hizo la Virgen a Juan Diego, que esa petición se basa en construir un recinto donde pueda ser venerada. Actualmente a ese recinto se le conoce como la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Antes de la aparición de la Virgen, se veneraba a la diosa Tonansi, que significa Nuestra Madrecita. El magnífico evento fue el vínculo que unió las diferentes creencias, tanto la indígena como la evangélica. Por ello, hoy en día se honra solamente una imagen. Se suscitaron grandes cambios en la sociedad aledaña al cerro, como también una atracción a nivel mundial sin precedentes. Uno de los hechos más asombrosos es la tilma hecha de fibra de agave, donde se encuentra la imagen de la Virgen. Por los secretos que aguarda, por su exagerada duración y por la belleza de la misma, se le considera un milagro. Para los fieles, un motivo de enorgullecerse de su creencia. Año con año, la bellísima Basílica de Guadalupe es destino de millones de fieles peregrinos para venerar a su amada Virgen. Recordándonos como humanidad, que los límites políticos no se comparan con el poder ilimitado de la fe y del amor. Por creyentes y no creyentes, es una tradición respetada, por el símbolo de unión que representa, tanto nuestro tiempo como lo que significó hace 489 años en la Nueva España. El 12 de diciembre, la unión, el amor y la fe religiosa se adueñan de las calles. Como mexicano es un motivo de orgullo y, sobre todo, un acontecimiento por el cual podemos reflexionar y ser mejores personas. Ese amor y esa fe va a disiparse en tu familia, comunidad, amistades y en nuestra inigualable patria. Con virtud, somos anfitriones de uno de los templos religiosos más visitados a nivel mundial. Unámonos a su festejo, uniéndonos moralmente, valorando las creencias y reconociendo que la unión pacífica siempre será un ejemplo de bienestar y amor por otros. De igual forma, respetemos las diversas creencias e ideales, fomentando la libre expresión, no olvidando las tradiciones e ilustrándonos de cultura. Para que así, las próximas generaciones gocen, respeten y vivan en un México mejor. Felicidades a Nuestra Señora de Guadalupe, felicidades compatriotas guadalupanos. Hoy festeja todo México, que el amor, la salud y la paz se encuentren en sus vidas. Somos México, México con amor, mil mentes por México y vamos mexicanos. Gracias por ver el video.